...algo bacano, pero hijo de puta a la de al lado le vamos a meter una granada, alguna mierda en estos días Pues con todo respeto, no sé si somos los de Universidad Pública, resentidos y mal paridos Hay alguien de Universidad Pública, levanta la mano Vamos a quemar la casa de esa malvada Ay no, pasito, pasito, mentira o benzina, mentira Es que uno es un hijo de puta ¿Viene de acá, de Universidad Pública, hay alguien en este grupo? ¿No? ¿Todos de privada? ¿O todo el Sena, el Circa, alguna mierda así? ¿De qué universidad? Andina ¿De la Uniandina? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué garaje es la ciudadana de esa hueva? Dime, mira bien ese dejo como al par Yo no me he visto un lado del piloto ¿Todo de la Uniandina, todos o hay de otra universidad ahí? La charlota Ay, pues, putas Eso, ese va pa' padres Ese hijo de ese Esa puta acá, el de actuación es un genio Lo que es ese, la rona al payaso para si no perdieron el año Bien, chévere ¿No estudias en la charlota de actuación? O danza contemporánea No sabe que tú, tú, tenga por ahí Danza, danza Y no se le va a dar la sorpresa al Pipi ahorita porque tú, 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 una cosa así, va a pegar En huevas tempranas Bien, muchas Bueno, no, alguien de una universidad bien privada, decente ¿De la universidad, mi hermano? ¿De la calle? Yo, a mí, desde que trabajé en Corabastos ¿Quién quiere asumirse? De la Gran Colombia Que claro que esa universidad tiene un perfil izquierdoso, ¿no? Claro, la Gran Colombia fue fundada por la gente del pueblo hoy en día ¿Cierto? ¿Sí sabías? ¿En qué semestre estás en la Gran Colombia? Tercero Ay, esto es primía ¿Hay pedreas allá? No, yo me imagino a los maricas tirando más dedos No, esa, el cofundador de esa universidad fue Pardo Leal Esa universidad tiene una raíz como la Universidad Libre Malparidos también, no están de izquierda ¿Hay alguien de izquierda? No, que hable gría, bájela Sigan votando por Samuel, marica Bien, chévere que ya sí, que han liberado más secuestrados Ay, güey, puta Ay, Dios mío, esa puta ingles betancurmeca como un culo Sigue viajando, ahora estáis que en Malasia ¿Quién le entiende allá? Ay, sí, la única puta marayo que acá tenemos problemas ¿Qué pasa una libre mierda hacer? No, marica, las Torres Petronas de Kuala Lumpur La llana es que nos encuestraron Hoy le dieron un premio príncipe de Asturias Esta malpareada por nacer un culo, no ha hecho ni mierda Casito le dan un Nobel, ¿vieron? En serio, casi se ganó el premio Nobel O sea que a don Gediondo le van a dar un Pulitzer Y a mí fue el culo porque hago muerte Le recordamos un poco el tono que se maneja acá, ¿no? Pero yo no voy a ver gente sorprendida que digan Ay, no, qué pirobo tan grosero Si como yo sepa ahí tenemos doble moral para unas uvas Pero para otras no No, y siempre yo he puesto, como en tela de juicio El fútbol, pues, de por medio Porque gracias al fútbol que en Colombia Somos la gente más vulgar del mundo, ¿sabían? Porque un comune de colombianos es un poco violento Por naturaleza a nivel interior, ¿sí me explico? O sea, uno por dentro reacciona muy fuerte Un colombiano no echa la madre como echan en Estados Unidos Le dicen ¡Fuck you! A mierda no ofende o quiero Pero váyase aquí para Calana Ahorita verá lo que le dicen ¡Triple hijueputa! Si es que esa palabra es ofensiva, es colombiana Y viene de las tripas Aún se le tiemblan las huevitas Es normal Una mujer Yo no conozco una mujer en el mundo Que eche mejor la madre que una colombiana En serio Dí, dí, tú un co-puta Dí Esa mierda así Esa niña va a empujar duro La de Tú, dí, puta Así con petita templada A ver, usted tiene marido Camine, ese niño le ha enseñado Yo me imagino al perro Dí, me denme duro Así duro Ese niño tiene una pinta de que le cascan ¿Cierto? De que le da Y el de mi marica se viene por dentro Julio y huevo La nota el madracito Pero él no va a decir ¡Oh, qué chascarrillo! El del narrador oral Miren, todo espacio A mí me pasa siempre Que hay gente como que se aterra En la manera como que uno le habla a alguien Yo le hablo al señor Yo le conozco ¿Cierto Oscar? ¿Cómo es que llama? No, no, Pedro Entonces no se asombren Acá esto es una familia Rembrandt es una familia ¿Cómo me veo ahí en la cámara? ¿Bien? Es que con esta aparición Tiene más presencia una caga En un lavamanos que yo Ah, niña, no sé No, niña ya empinada Cagando en la nombra Es una colónica Tú ya has venido a cuentería, ¿no? No, es tu primera vez aquí ¿Cómo te llamas? Jenny ¿Vienes solita? ¿Con quién? No, yo sé que está en el grupo Y no te hace ahí en la mitad Pero noviecito, quiero decir ¿No? Solita, güey Qué chévere ¿Qué más? Bien, chévere Ahorita hablamos Ay, tú también vienes solo Ahora hablamos No te preocupes Me hace metas como yo, manito Ay, pa' todos Uno no me hambre No me muere acá No me traje Y recuerden que después de la una Es swinger, ¿no? Se derramo a esa puta cortina Y a pichar La que no, el que no quiera Se va yendo La mesera se queda Ay, en esa coquetería Sí Bien, muchachos Ya no necesitamos más tiempo Al espacio de Ricardo Quevedo Aparte de que para mí Es uno de los mejores comediantes Que hay en este país actualmente Que es un gran amigo Un parcero bacano De tragos De amigas De amigos De cuentería De charlar un poco De las cosas de la vida Y esperamos que los recibamos acá Como siempre se reciben a los mejores Que en Nacapur Un aplauso personalmente Se puede merecer Un aplauso bien fuerte Para el señor Ricardo De Nasa Narradores de Salif Muy amables